Si tú quieres tener esta espalda así de definido, acompáñame y te muestro mi entrenamiento, te voy a dar muchos tipsitos, te voy a mostrar mis ejercicios favoritos, las técnicas de los mismos, así que acompáñame y te muestro mi entrenamiento. Entonces antes de cualquier cosa vamos con nuestro ritual pre-entrenamiento. Yo realmente los pre-entrenos casi no los tolero, por eso prefiero como ingerir cada cosita por separado, por ejemplo la cafeína, procuro no tomarla, yo sé que es muy buena, es excelente el pre-entreno, pero a mí en lo personal me genera como un poquito de ansiedad, entonces por eso la evito. También la betalanina, como el picor, en dosis efectivas lo siento muy incómodo, entonces por eso tampoco la consumo. O sea, no es que sean malos, simplemente que realmente me generan como ansiedad esas dos cositas. Entonces por eso no tomo casi pre-entrenos. Entonces acá tengo las dos materias primas, de hecho incluso sale mucho más económico. Acá tengo citrulina y acá tengo arginina. Estas son las dos cositas que consumo a veces, a veces como en los días de pierna que necesito, como esa energía extra, medio scoop de pre-entreno, ni siquiera llego a un scoop completo, ya es suficiente, lo que les digo, me da miedo realmente con la cafeína. Más o menos he hecho 5 gramos de arginina. Oigan, esta vaina sabe inmundo. O sea, si ustedes buscan un pre-entreno rico, esto definitivamente no lo es. No, pero eso no sabe feo. Sabe inmundo. No, esa que esto no. O sea, pero o sea, la combinación sabe inmundo. Uy, uy, es horrible. Bate que bate. El chocolate. Bate que bate. Bate que bate. Un solo trancaso. No, tienes que mandártelo de una. Ay, siquiera sabía rico. Espera, ¿cara algún pedo a tu cara? Oiga, señora, pero uno dijo para qué sirve eso. Oiga, sí, no les conté, ¿no? Estas dos cositas aumentan el óxido nítrico, que este a su vez aumenta la vasodilatación, lo que, digamos, en conclusión aumenta el rendimiento deportivo. Eso sí, no es como la cafeína que tú sientes, es como el boom de energía. No, realmente no se sienta así. Yo realmente no siento nada. Pero digamos que aumenta un poquito como la capacidad de llegar a niveles más altos de intensidad. El bombeo que llaman, ¿sí? El famoso bombeo. Y ahora sí, nos fuimos para el gimnasio. ¿Saben a nosotros qué nos pasaba? Como que nos tomamos anteriormente el pre-entreno y por el tema de la vitalanina, uno estaba ya estresadísimo que no le fuera a coger el pre-entreno. A día de hoy sigue con traumas. O sea, a mí realmente me generaba como ansiedad, ese picor, ese sentir como que las orejas calientes, también muchas veces como que, lo que les digo, a mí me da durísimo el tema de la vitalanina. Me estresaba y a la hora de empezar mis ejercicios, a la hora de hacer fuerza, me picaba el doble la cara que no terminaba dando tampoco todo en el entrenamiento, como que me daba miedo, no sé. Entonces, esa es la ventaja de tomar cero por separado, ¿sí? Nos quitamos de lado ese tema de la parestesia que en lo personal me parecía terrible. Sí, es que es bien fuerte. Hay veces llega a ser bien molesto, ¿no? Sí, sí. Y pues el tema de la cafeína sí es porque no la tolero. A mí una vez, no, como dos veces, me dio ataques de pánico por la cafeína. Y eso que yo siempre controlé las dosis, pero pues simplemente como que no la tolero de una buena manera. Este va a ser nuestro primer ejercicio del día de hoy. Están bien preparándose para la matazón que se le viene. Ella no sabe lo que le espera, no tiene ni idea. Le va a estar a fuego. Bueno, como primer paso, yo no puedo entrenar sin cogerme el pelo. Y en la maleta siempre, siempre, siempre cargo banditas para el tema de la movilidad articular. Es súper importante, sobre todo el tema de los hombros. Acá es cuando uno se los lesiona. Uno no cree, pero los hombros son como los que más se lesionan, como en todos los entrenamientos. Entonces, buenas rotaciones. Y no hacerlo por hacerlo, sino realmente dedicarle tiempo. Se los juro, se lo va a agradecer el cuerpito. Este para mí es infaltable. Es un Facebook. Ponemos la banda. Importante que sea una bandita blandita. Y llevamos a la frente. Empezamos ya a calentar espaldita. Que tú sientas todo el trabajo. Activa. Estira bien esa dorsal, toda esta parte. A veces no tenemos que evitar el entrenamiento, pero es importante que así sean 5 minutos, pero súper a conciencia de movilidad. Otro de mis favoritos es hacer unas retracciones. Cae en barra. Entonces me cuelgo. Retracción, sostén. Retracción, sostén. Miren, Nico era una de las personas que nunca hacía movilidad y le pasó factura. Ahorita estaba lesionado un poquito de un hombro. Te da el por pura movilidad y te lo dijo el mismo oficio. Estoy entero. Miren, sobre todo. Muestra el hombro, muestra el hombro. A ver, hombro. Ahí ya está en tratamiento. Es que yo fui bien malo para la movilidad. Porque nunca la practicaba, ¿sabes? Y como que te parece aburrido. No, es como medio, la verdad, o sea, siento que es muy aburrido. Pero toca. Pero es necesario, claro, claro. No toca. Sí, eso no le quita lo importante, pero en realidad sí es bien aburrido, la verdad. Ya, 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 ya no te mueras. Listo, tres. Ya, 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 no más. Tres, tres, tres. Estuve parando a Nico porque digamos que es una serie de aproximación que son como series de calentamiento. Y pues la idea es que tú no gastes toda tu energía en las series de aproximación, sino que guardes tu energía para las series efectivas, las series que realmente cuentan. Entonces, si vas a hacer series de aproximación, esto aplica para cualquier ejercicio. Si vas a hacer series de aproximación, que sean no más de cinco repeticiones, pues para que guardes toda tu energía como te lo mencioné. Entonces, como primer ejercicio nos vamos por chin-ups. Yo realmente no voy a aproximar porque ya supecientemente de mandante el ejercicio, realmente si me saco ocho repeticiones es mucho, entonces pues no es necesidad aproximar. Entonces nos fuimos a hacer dominadas, vamos a ver cuántas me salen. Ahorita estoy un poco medio jodida de una mano porque hace mucho tiempo me desguincé la mano y me curó mal y ahorita me está como cobrando factura porque como que me salió una bolita acá a raíz de ese tema. Yo siempre supe que no me había curado bien, pero hasta ahorita me empezó a molestar. Ese desguin se fue más o menos hace como seis años. Entonces ya tengo si dije taco en el cirujano de mano, esperar a ver qué me dice, cuál es el paso a seguir. Pero pues mientras tanto me está limitando un poquito, entonces vamos a ver cómo nos va. Ocho, ahí vamos. Dios, es el ejercicio más complicado. Vamos, vamos, vamos. Nico se está haciendo dominadas. Le fluyen una belleza. ¿Me tiró un facto o qué? Si quiere, me tiró un facto. Ya tengo un facto. Háganle fia'o. Una vaina súper importante para avanzar en cualquier ejercicio, no solamente en dominadas, sino en cualquiera. Es en trene intenso, en trene fuerte. ¿Visto? Más allá de que sea pesado, en trene fuerte. Que realmente estemos cercanos a nuestro fallo muscular. Sí, eso es súper importante. Digamos que uno puede estar cerca al fallo muscular con 10 kilos como con 100 kilos. Lo importante es que tú al ver la velocidad de la última repetición sea súper, 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 súper lenta. Estar cerca al fallo muscular no necesariamente tiene que ser con grandes cargas, sino pues realmente cada quien maneja su propio peso. Para mí mucho peso puede ser 10 kilos o muy poco peso también puede ser 10 kilos. Entonces, no miramos la intensidad por el peso. Se puede tener realmente una buena intensidad sin necesidad de tanto peso. Estaba revisando los videos y no me gustó tanto la técnica, así que voy a utilizar una banda. Estoy subiendo con los hombros así. Le iré a siempre subir con los hombros atrás y abajo. Pero pues no me está dando. Entonces, vamos a ayudarnos con la bandita. Acá es súper importante descansar lo necesario. A veces solo por no querer descansar, por no querer quedarse tanto tiempo en el gimnasio, no descansa y no rinden las series. Entonces, descansar. Yo acá descanso más o menos unos 3, 4 minutos. Y de este son 3 series. ¿Listo? Como segundo ejercicio nos vamos por el ritmo. Pero hay algo acá en el remo. Y es que necesito utilizar straps porque el agarre me termina limitando. Entonces, por lo que les mencioné, me empieza a oler la mano. Y adicional a eso, se me empiezan a congestionar los antebrazos antes que la espalda. Entonces, por eso utilizo straps. Cojo de esta manera. Así. Y por acá paso el agarre. Oye, los straps. Los straps están de cambio, ¿no? Oigan, es que estos son como los que más me han gustado. Yo he probado con muchos porque ya están una porquería. No es que ninguno me gusta como estos. Se puede hacer. En los remos es importante que lleves acá, pues en este caso, el agarre a la cadera y no al pecho. Ya acá el pecho, digamos, que se flexiona mucho el codo. Por lo tanto, el bíceps le roba participación a la espalda. Entonces, ya sabes, el agarre llega a la cadera. Ahora, si nos fuimos, me voy a poner straps. La idea es acoger el agarre y pasar la cuerdita por detrás. Y acá como se acelerara y ahí se ajusta. ¿Listo? Y acá lo mismo. Acá está, Ina. Y aceleramos. Y nos fuimos. Si tú quieres un superior fuerte, tienes que entrenarlo fuerte. No hay de otra. Vamos, aprieta, aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta. No, estuvo pesado, estuvo pesado. ¿Verdad es que me gusta ahorita harto? ¿Qué? Me gusta como sentir esa tensión ahí. O sea, aprieta. Constante. Uno, dos, apretando, suelto. Oye, es que no va así, sino... Sí, 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 controla la excéntrica. El gato o mi tron. Acá yo fácilmente me pude haber ido por un remo en barra. Digamos que lo chévere de las máquinas es que nos brindan un poquito más de estabilidad. Digamos que la estabilidad es pilar fundamental cuando estamos en búsqueda de hipertrofia. Entonces, por eso, esta maquinita me gusta bastante. De estas son tres series, ¿vale? Y ya sabes, aplica lo mismo descansando fuertemente. Nos vamos por la última serie. Me morí. Aprieta, 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 aprieta. Vamos, vamos. Vamos, 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 otra. Vamos, vamos, aprieta, 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 aprieta. Ahora nos vamos a halón al pecho con agarre cerrado. Acá también podría utilizar straps, pero pues no lo siento tan necesario. Realmente el antebrazo no se me fatiga. Aún no estoy tan fuerte. Así que nos fuimos. Es importante, mira, que acá no haya distancia entre tu pierna y el sillín. El sillín te va a ayudar también a tener más estabilidad. Entonces, es importante que, como te digo, no haya espacio. Pero autífonos, buena música. Acá voy por 85 libras. Realmente siento que en este no soy tan fuerte. Pero pues tengo que ir progresando. No puedo ser fuerte en todo, ¿no? Está muy liviano. Yo creo que fue con la 100. No sé qué está pasando el día de hoy. No sé qué está pasando el día de hoy. Cualquiera que sea tu rutina de espalda, sí o sí tienes que tener jalones. Y rimos. En cualquiera de sus variaciones, para ellos es dos. Mico, siempre tenemos la proporción de que él tiene que alzar el doble en cualquiera de los ejercicios. Entonces, no sé, yo sé que estoy bien. Porque no sé si, por ejemplo, el en laterales hace con 20 kilos. Y yo hago con 10 kilos. Entonces, yo digo, ah, estoy bien. Acá yo hice con 100 libras. Él debería ser con 200 libras. Pero aquí no me da. Aquí me da con 175. 175. Vamos a ver cuántas. Yo ahorita me saqué 9 reps. Hay que mirar cuántas reps. Me saco por ahí unas 15. Estamos medio al nivel. En el rango 12-15 estoy, sale poso y le puedo subir un poquito. Exacto. Pero tengo medio flojiski. Y es que es que estaba débil en este. Técnica. O sea, sobre todo, la técnica. Mira, yo peso y técnica. Bueno, primonos. Eso es, lindo, lindo. Miren, Nico siempre tiene el pecho arriba. Cuando baja, intenta hacer este movimiento. Tic. Contrae acá. Hace así. Tic. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, miren. Tic. Acá estira. Y tic. Y nunca deja caer los hombros así. Vamos, 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 vamos. Un poquito de ayuda extra. Vamos. Al pecho, al pecho. Vamos, 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 vamos. Fuerte, fuerte. Con straps nos acaba por ahí unas, o unas tres más. ¿Cuántas te hiciste? Si no estoy mal, ¿qué es la que doce? Lojo. Doce, doce. Doce bien hechas. Bonitas, controladas. Estoy cansada. No, pero fuera el chiste, importante esto. Sean 20 reps, sean 70 reps, 1000 reps o 5 reps, que sean intensas y no pesadas. Que realmente la des toda. Un peso que ustedes puedan controlar, o sea, no tiene que ser, Dios mío, 100 kilos. Pero sí que sea demandante, pero que lo controles. No que el peso te controle a ti. Tirando factos. En la anterior serie, como les dije, me hice con 100 libras, 9 reps. La verdad es ahorita descansar lo suficiente para recuperarme y sacarme más o menos unas 8 reps, en el mejor de los casos. Digamos que en 9 no creo mucho, porque al igual hay fatiga, al igual es el ejercicio. Hay fatiga acumulada, entonces esperaría con las 8, pero hay que recuperarme bien. Aún no me siento del todo recuperada y eso que ya descansé como unos 3 minutos. Yo creo que me voy por unos 2 minuticos más. Realizarito sintió el verdadero terror. Y mis straps. Asele, vamos. En esta me voy con straps. Voy a sacar esas 8 como sea. 2 minutos. salieron aprieta, aprieta, aprieta vamos, vamos vamos, vamos aprieta, aprieta, nos fuimos no, te dejaste morir no, papá, no, pero mamá estaba destruyendo bueno, estas son 3 series también y listos ahora como siguiente ejercicio nos vamos por pullover también este es fundamental en mis rutinas bueno, y con este acabamos de espalda es importante que no los confundas con una extensión de tríceps si no es llevar las manos a la cadera y contraer fuerte la espalda atrás así que musiquita y me fui en este realmente utilizo poquís peso porque es que si le subo no, no lo hago bien no, no lo hago bien, para que les digo que sí, sí, no prefiero más bien aumentar los reps se toca este es un ejercicio en el que Nico es muy fuerte miren, si vieron yo le metí 40 libras él le metió 100 y yo creo que fue esto es mucho más ese ejercicio puntualmente me encanta el pullover antes como que no lo adoraba pero ahorita le he cogido un amor porque es una conexión como, o sea, el ejercicio conmigo como que logro activar los dorsales de una manera brutal miren, les dije, Nico es demasiado fuerte ahí está en 120 y lleva como 10 reps vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos contra esos dorsales vamos, vamos fuerte, fuerte hemos acabado de espalda ahorita nos vamos por predicador ya vamos por bíceps así que ya está en este momento ya pasó lo más difícil mentiras, aunque bíceps le metemos re duro todavía queda difícil entonces, y hoy es la EP2 de bíceps estoy enfocada en darle buen volumen al bíceps me hace falta, me hace falta ya los hombros me respondieron bien pero me falta el bíceps como para lograr que se rompa bien acá así que por eso este dos de bíceps es importante que en este ejercicio todo el tríceps esté apoyado en todo el tiempo en la plataforma entonces, para así nos fuimos esta máquina de por sí es súper pesada así que no le voy a meter peso no, está muy pesada voy a darle toda siento que mi ejercicio favorito bueno, mi grupo muscular ahorita favorito bíceps ¿por qué? porque es mi punto débil voy a darle énfasis fuertemente voy a arrancar con predicador como les decía esta máquina es especial porque se mueve toda la máquina y nos fuimos uy, no me jodas miren el peso que le está metiendo o sea en este sí me mató y miren cómo lo hace fácil yo sin peso y como cada repetición se va poniendo más lenta y no porque quiera porque realmente no puede hacerlo más rápido eso tienen que usarlo en todos los ejercicios el anterior en el predicador fueron tres series ahora nos vamos por martillo es mi ejercicio favorito de bíceps me parece que lo siento una delicia soy fuerte me gusta bastante yo creo que yo me voy por 20 libras yo estoy como enseñada kilos entonces no sé en libras yo quiero ir por 20 vamos a ver cómo nos va pero 20 ¿cuántos son? como 10 kilos 10 kilos, sí yo creo que puedo con más no, voy a ir con 20 pero con 20 y bastante va al terreno ahí pin no, te veo solida te veo solida bonita esto es todo más fuerte ¿cuánto te puedes quedar? vas mira mira lo que estoy haciendo unas mirringuitas solida 11 por brazo ahora nos vamos a ir con un método con un poquito más de intensidad de alta intensidad vamos a coger un peso con los dos brazos al tiempo nos podemos hacer más o menos 10, 12 repeticiones cuando ya no podamos más que estemos ya casi que llegando al fallo y nos pasamos a hacer unilateral para terminar de bombiar y entonces nos fuimos con los dos brazos es un poquito más difícil siguiente por completo vamos para unilateral vamos vamos aprieta, aprieta, aprieta un poquito de ayuda ahorita como les dije yo no estoy acostumbrado entre kilos y libras entonces sentí fácil las 20 libras hubiera hecho con más entonces ahorita sí voy a hacer esta técnica con 20 libras no escucho nada vale a ver a ver a ver a ver esto me estroza los brazos mal la segunda y la tercera serie son iguales así como les digo con los dos y luego una a una ¿listo? me voy por mi última serie ya tengo esos bíceps súper congestionados ahora sí nos vamos como último ejercicio de bíceps una emponea agarre su piño ¿vale? así que las vemos estoy tratando de enfocarme en que la excéntrica cuando bajamos la controle porque a veces me dejó caer descontrolar la excéntrica entonces bueno hasta acá fue mi entrenamiento cuéntame si te gustó si te gusta este tipo de contenido ya sabes que youtube casi no nos comparte así que suscríbete y te leo en los comentarios me encanta tenerte por acá te mando un abrazo muy grande y vamos a seguir creciendo gracias